Yo que hasta ayer solo fui un holgazal Yo soy el guardián de sus sueños Este amor la quiero morir Pueden destrozar todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre de este cielo hasta aquí Me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui